qué tal amigos soy carlos en esta ocasión lo que voy a hacer voy a instalar dos switches en 3 way tenemos un closet en la casa y el closet tiene dos puertas y está controlado por un switch que controla una luz lo que quiero hacer que haga un switch en cada lado de las puertas para esto se llama a 3 way se llama california way también se llama dead end y en español traducido posiblemente sería punta muerta no te dan seguro si así se llama y así si esa es la traducción aunque voy a utilizar cable 14 3 voy a utilizar dos switches 3 way y voy a subir al ático de la casa les voy mostrando cómo es que pasó el cable por entre la pared y cómo hago la instalación también quiero recordarles que este vídeo es educativo y bueno esto es algo que yo personalmente estoy haciendo un proyecto personal si ustedes quieren tratar algo como esto bueno ten bien seguro de lo que están haciendo principalmente apaguen el interruptor en la caja de los breakers para que no se vayan a tener hay un accidente que la electricidad es bien peligrosa y bueno cada quien se hace responsable de lo que está haciendo primero voy a ese es el switch que controla la luz tele de closet y lo que voy a hacer es sacar este switch y examinar los cables que están adentro y del otro lado de closet ahorita les muestro de este lado tengo una tapa y yo sé que en esta en este espacio hay una caja no tiene cable originalmente aquí había un switch pero se canceló porque este clóset solamente había una puerta y después se abrió otro orificio para hacer otra puerta por eso está cancelado y es por aquí donde voy a poner el otro switch 3 way aquí he removido la tapa que estaban y es por por aquí es donde voy a sacar el cable 14 14 3 aquí ya quité la tapadera de este switch este switch está todavía con la electricidad entonces tengo de tener cuidado esto yo no recomiendo a nadie que trabajen lo que como lo que yo estoy haciendo con el interruptor prendido esto es mi decisión personal y lo voy a trabajar con el interruptor prendido porque quiero saber cuál de estos cables es el que se llama caliente y cuál es el que el cable que sube hacia la luz he separado los cables ahorita ya quité una punta ahí está y para esto ahora necesito localizar cuál es el que tiene electricidad voy a poner esta pluma es para checar a cuál cable tiene electricidad y la acabo de prender y pongo la pluma cerca del cable no pasa nada voy a poner la punta en este cable estos cables de aquí es el que tiene electricidad este cable que está aquí es el que sube a la luz este cable que está aquí viene de la caja de los breakers y aquí tengo dos cables lo que significa que este uno de estos va a base a un recéptico es lo más seguro entonces voy a desconectarlos porque ya no lo ya no voy a necesitar este este suyo ya no lo voy a necesitar porque ahí va a ir uno que se llama 3-way aquí ya separe los cables y lo que lo que voy a este es el caliente y voy a esta caja la voy a tener que quitar y sacar los cables porque ahí va a entrar el cable que es 14-3 para que se conecte al switch voy a poner y aquí si en este momento ya voy a la caja de los breakers y voy a apagar el interruptor para que ya no tenga corriente ahorita ok amigos ya quité la caja y voy a mostrarles que cables hay aquí este cable baja hacia una acción recéptico que está más abajo de los que vienen de arriba del techo son dos y aquí le puse un pedacito de tape de cinta adhesiva para saber cuál es el que tiene la electricidad que viene de la caja de los breakers y este de aquí es el que sube al foco que se llama este cable se llamaría switch leg y estos todos estos tres cables son 14-2 y para agregar un 3-way tiene que ser 14-3 entonces ese va a ser el nuevo cable que vamos a agregar ya estoy en el ático de la casa y estos estos dos cables son los que les dije abajo que uno venía con corriente y uno venía hacia la luz y este lado va a ser fácil porque puedo ver la luz de abajo donde está la caja abierta voy a terminar el otro lado donde voy el otro cable va a entrar también del otro lado es probable que pueda introducir el cable por aquí mismo y así para no tener que perforar otro hoyo en la madera y voy a tratar a ver qué pasa este este es mi cable 14-3 que voy a usar y como pueden ver tiene blanco tiene tierra un rojo y un negro el rojo y el negro se conoce como viajeros o travelers que estos son los que van conectados en los tornillos en los tornillos del 3-way y bueno se llaman travelers también el blanco normalmente se conecta igual con neutral pero en esta ocasión el blanco lo vamos a utilizar como un conductor como si fuera un negro un cable negro y vamos a ponerle un pedazo de tape cuando ya estén en los switches y en un momento más les enseño muy bien aquí tengo ya el 14-3 de este lado y mis otros tres cables originalmente estaban ahí y les voy a mostrar el otro cable este es el otro el otro 14-3 que traje desde el techo hacia abajo y como ven estas manchas no me gustaron nada afortunadamente tengo pintura extra y poder retocar ahí cuando se tiene que jalar cable por entre las paredes es recomendable dos personas porque una persona es es más difícil porque tengo que subir al ártico bajar subir bajar y esto lo estoy haciendo solo y me he tardado como más o menos media hora en meter estos cables aquí bien entonces lo que voy a hacer es voy a meter esta caja en ese orificio y voy a sacar mi punta y voy a hacer la instalación del primer switch 3-way como les había dicho anteriormente el cable blanco que es este lo vamos a utilizar como como si fuera el caliente por eso le he puesto una cinta negra estos dos en todos los 3-way siempre estos son los travelers y este siempre va en el tornillo verde del switch que esta es la diferencia este va a ir en el common en el tornillo negro y esto es así este tornillo negro va a ir ahí en este y estos dos van a ir en estos dos tornillos y ahorita los voy a conectar para que vean como queda ya los he conectado como les dije este cable es 14 3 blanco este es el de tierra el negro y el rojo que son traves y en un switch de tres vías los travelers se ponen en los que en estos dos tornillos que están aquí en estos dos y este que lo convertimos en conductor que ya no es neutral ahora es un conductor de electricidad y se conecta en el tornillo negro y ahorita voy a colocar este switch adentro de su caja y luego vamos al siguiente en este momento ya estoy poniendo la tapadera del switch y atornillando estos tornillos si es posible y ustedes tienen un nivel también pueden checar que este nivelado aquí le falta un poquito y lo único que hago es pongo ahí el nivel y le pego aquí un poquito con un desarmador y este se va a mover un poquito para allá y entonces ya va a estar nivelado ok eso lo hago ya al final bueno amigos quiero decirles que fui a conseguir otra caja porque esta caja es muy pequeña anteriormente tenía eran para 33 cables y estoy agregando uno más y ya va a estar muy pequeña ahora traje esta que es más grande y pueden ver la diferencia entre una y otra y bueno esto por código no podría yo usar la caja chiquita aparte que estarán muy apretados los cables ahí adentro más el switch sería demasiado entonces vamos a poner una más grande ok amigos esta es la parte donde tienen aquí si poder bastante atención porque lo que hice fue acuérdense este de aquí es el que trae la fuente de poder desde la caja de los breakers y acuérdense que les dije que también había un cable que bajaba hacia un recéptico en el otro lado ok por eso tengo dos dos cables aquí uno es el caliente el otro es el que bajas a hacer recéptico este en inglés se llama pigtail este se llama pigtail este se llama pigtail este se llama pigtail este se va a conectar en el switch 3-way ok aquí están los grounds los junté y puse un pedacito más que se llama pigtail este se va a conectar en el switch 3-way muy bien los neutrales los neutrales del cable que viene de la caja de los breakers el neutral que baja hacia hacia el recéptico que está abajo y el neutral que sube a la luz se ponen juntos aquí los junté son tres ahora estos dos son los lo del cable nuevo que puse 14-3 estos dos son los travelers y una cosa que es diferente aquí acuérdense este el 14-3 siempre trae un neutral un blanco que es este que está aquí pero le puse cinta negra para diferenciar lo que ya no es un neutral lo junté con el cable con el cable negro que es el que viene desde la desde la lámpara que está en el closet ok el cable de la lámpara del foco que es el color negro y el cable blanco que es el del 14-3 los junté aquí está una wire nut y este método de cablear se llama california way dead end en español creo que sería punta muerta donde se está utilizando el cable neutral como un conductor de electricidad no ya no es neutral por eso le ponemos cinta negra y eso es muy importante para diferenciar en los códigos dice que uno debe de poner esta cinta negra aquí ok ahora en un momentito les les digo cómo voy a hacer la instalación del switch 3 way ok entonces seguimos acuérdense en el cable 14-3 tenemos un rojo y un negro esos van conectados en los tornillos que son color bronceado del switch 3 vías ok está conectado con su tornillo verde ahora este este tiene electricidad ahorita y no les digo que lo hagan así como lo estoy haciendo porque es peligroso porque este cable tiene electricidad y ahorita podemos comprobarlo ven tiene electricidad ok este este trae la electricidad la electricidad al switch 3 vías que se va a conectar en este en este tornillo y aquí hay un hoyito donde voy a insertarlo ok voy a insertarlo ok voy a insertarlo y ok 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 vamos a ponerla el el teléfono para allá funciona 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 desde este switch ok ahora lo interesante va a ser ir al otro switch y que funcione voy a dejarlo prendido estamos en el otro switch que acabo de poner ahora nos fijamos si funciona funciona lo apago y vengo aquí vengo acá y lo apago desde aquí ahora yo he instalado unos dos switches de tres vías ok vamos a repasar lo que lo que hice este método se llama california way también se llama dead end o punta muerta en español que no estoy tan seguro de la traducción pero bueno ok recuerden aquí había un switch regular venía el caliente de la caja de los breakers y luego subía un cable 14-2 para el foco entonces cuando prendíamos apagamos de aquí pues prendía y apagaba el foco ahora yo agregué otro switch al otro lado de la puerta y lo convertí en en 3-way tres vías entonces aquí ya quité el switch regular y puse uno 3-way y del otro lado de la puerta puse otro 3-way ahora de aquí aventé un cable hacia el otro lado de la puerta un 14-3 entonces recuerden aquí había un cable que baja a un recéptico y estos aquí aquí viene el caliente y aquí viene también el cable que baja para el recéptico aquí puse este pedacito de cable que va conectado en el common en el tornillo negro los neutrales el neutral del caliente el neutral del cable que baja recéptico y el neutral que sube al foco se ponen juntos aquí lo puse junto bien los tierra todos se ponen juntos y entonces aquí en el tornillo verde ya le puse también ahí un pedacito de cable para juntarlos estos dos cables son del 14-3 y se llaman travelers el rojo y el negro se llaman se llaman travelers y se conectan en estos tornillos bronceados de ahí y el tornillo bronceado de allá el 14-3 debe de traer un neutral un cable blanco ok entonces lo que hice fue aquí ese es el cable blanco ese es el cable blanco le puse tape negro y lo junté con el cable que sube el cable negro que sube al foco lo junté y le puse una wire nut ok ahora recuerden del otro lado viene el otro switch también el cable blanco le puse tape negro para diferenciarlo el rojo y el negro los puse también igualmente el cable blanco le puse tape negro para diferenciarlo igualito que aquí en esos tornillos bronceados y ahora esta instalación se llama california way dead end punta muerta y bueno dejen sus comentarios amigos recuerden esto es educacional o ajala y les sirva de ayuda en sus proyectos tengan mucho cuidado con la electricidad yo hice aquí algunas cosas que no debería haber hecho trabajar con el interruptor prendido o sea esto tiene electricidad por eso tengo mucho cuidado yo no les recomiendo que ustedes lo hagan y bueno si deciden hacerlo es su responsabilidad de ustedes dedito arriba si les gustó y a un lado también está la campanita de notificaciones por si quieren que cuando cada vez que ponga ponga un video en el internet en youtube les llega a ustedes para decirles que tengo algo nuevo y bueno hasta la otra y soy carlos y si puedes también más y耐ste notificaciones limitarte y man